De Víctor Hugo te deseo Te deseo primero que ames Y que amando también seas amado Y que de no ser así Seas breve en olvidar Y que después de olvidar No guardes rencores Deseo pues que no seas así Pero que si es Sepas ser sin desesperar Te deseo también que tengas amigos Y que incluso malos e inconsecuentes Sean valientes y fieles Y que por lo menos Haya uno en quien confiar sin dudar Y porque la vida es así Te deseo también que tengas enemigos Ni muchos, ni pocos En la medida exacta Para que algunas veces te cuestiones Tus propias certezas Y que entre ellos Haya por lo menos uno que sea justo Para que no te sientas demasiado seguro Te deseo además que seas útil Mas no insustituible Y que en los momentos malos Cuando no quede más nada Esa utilidad sea suficiente Para mantenerte en pie Igualmente Igualmente Te deseo que seas tolerante No con los que se equivocan poco Porque eso es fácil Sino con los que se equivocan mucho E irremediablemente Y que siendo buen uso De esa tolerancia Sirvas de ejemplo A otros Te deseo que siendo joven No madures demasiado deprisa Y que ya maduro Y que ya maduro No insistas en rejuvenecer Y que siendo viejo No te dediques al desespero Porque cada edad Tiene su placer y su dolor Y es necesario dejar Que fluya entre nosotros Te deseo de paso Que seas triste No todo el año Sino apenas un día Pero que en ese día Descubras que la risa diaria Es buena Que la risa habitual Es osa Y la risa constante Es malsana Te deseo que descubras Con urgencia máxima Por encima Y a pesar de todo Que existen Y que te rodean Seres oprimidos Tratados con injusticia Y personas infelices Te deseo que acaricies Un perro Alimentes un pájaro Y oigas a un jilguero Erguir triunfante Su canto matinal Porque de esta manera Sentirás bien Por nada Deseo también Que plantes una semilla Por más minúscula que sea Y la acompañes En su crecimiento Para que descubras De cuántas vidas Está hecho un árbol Te deseo además Que tengas dinero Porque es necesario Ser práctico Y que por lo menos Una vez por año Pongas algo De ese dinero Frente a ti Y digas Esto Es mío Solo para que quede claro Quién es el dueño De quién Te deseo también Que ninguno De tus afectos Muera Pero que si muere Alguno Puedas llorar Sin lamentarte Y sufrir Sin sentirte culpable Te deseo por fin Que siendo hombre Tengas una buena mujer Y que siendo mujer Tengas un buen hombre Mañana Y al día siguiente Y que cuando estén Exhaustos Y sonrientes Hablen sobre amor Para recomenzar Si todas estas cosas Llegaran a pasar No tengo nada más Que desearte No tengo nada más No tengo nada más Que deseo de ser Yo soy